Juguemos B. De Clásis Juego Me sirve Tato no la tiene Tato no la tiene Ojo Y este pro Que me sonrojo Soy el rey del mundo ¿Acaso no lo viste venir? La sentí cerca Creo que el estafador resultó estafado Así Muerde el cebo Música por favor Buenas tardes ¿Cómo le va señor? Están ahí al frente Loro Loro, Loro, Loro Están al frente Loro Loro Callate esa pa hijo de puta He vuelto He vuelto He vuelto a caer No La risa ha preocupado tanto por mi No, 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 no Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Ahí yo muro Más ¡Suscríbete al canal!